Miren gente bonita, seguimos aquí a través de Canal 17, saludos a la gente de Morelos. Estamos nada menos y nada más con dos de los pilares importantes del Grupo Campeche Show. ¿Qué es el señor? Ray Espinosa, le saluda, vocalista desde hace ya 33 años en Campeche Show. 33, casi mi edad. ¿Y estamos con? Mario Contero, vocalista y bajista de Campeche Show desde hace ya casi 15 años. Estamos en 2 de octubre de 2013, es un día muy importante para México porque en el 68 hubo un movimiento en contra de los jóvenes. Ahí bastante radical, cosa que estamos conmemorando. Pero hoy es un día crucial para Campeche porque están organizando, han tocado fibras sensibles y tratan de colaborar para la tragedia que hemos sufrido en las costas de México. ¿Por qué surge la idea, señor Ray? Bueno, de hecho nosotros siempre en este anual se han sucedido estos tipos de fenómenos. Siempre Campeche Show ha tratado de estar participando y este sería nuestro tercer evento. Y por eso mismo solicitamos a todos y cada uno de ustedes por medio de las redes sociales, a través de micrófonos, que nos ayudaran precisamente en esta tarde noche 2 de octubre a llevar a cabo esta gran fiesta. Que nos ayudaran a recolectar lo más que podamos para todos estos hermanos y amigos que están sufriendo toda esta tragedia. Aprovechemos ese micrófono para agradecer a todos los hermanos músicos. Así es, pues bueno, agradecer como dice Ray a todos los colegas músicos que se han sonado hasta acá. Usa la sonora de San Antonio de Carlos Colorado y María Fernanda. El Supercio de los Vázquez, el grupo Los Caracoles, el grupo El Tributo que ellos vienen desde Veracruz. Así es que pues es muy loable su apoyo que están dando. Ray, Dios te dio una virtud importantísima, cantar y cantar muy bien. Gracias. Muchos hemos crecido con tu música. Gracias. ¿Qué se siente hoy tenerte aquí, que es un privilegio para nosotros a través de Televisión por Cable? ¿Pero qué se siente regalar música ahorita, pero además regalar el apoyo para los danificados? O sea, ¿cómo toqué ese gran corazón que te dice ahorita? Bueno, mira, primero pues agradezco a Dios precisamente ese gran guión que me dio. Y lo segundo pues es agradecerle a toda esta gente maravillosa que siempre que hemos estado allá por Guerrero, pues nos han apoyado y siempre hemos recibido, pues olvídate, muchas, muchas, este, muy bonitas, este, ¿qué te puedo decir?, historias, nos han acogido de una manera pues muy bonita, muy padre. Entonces es devolverles, decía Mario, decía bien, que pues devolverles un poquito de todo eso que nos han dado a lo largo ya, pues imagínate, de 33 años de carrera del grupo Campeche Show. Entonces imagínate, es devolverles un poquito de eso mucho que nos han dado en estos 33 años. Y participar de esta gran fiesta, pues bueno, lo único que te hace es sentirte bien, sentirte a gusto, como dice Mario. Tú lo puedes hacer yendo a algún centro de acopio, el más cercano que tengas, colabora, participa, lleva una pequeña despensa y vas a ver, se siente muy padre, se siente padre de ayudar. Y bueno, pues te invitamos a que lo hagas y a que te sientas como nosotros. Alguien dijo que se ganó el premio Nobel con esta frase y dijo, hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela, pero yo diría algo también muy importante, este Ray, compañeros de Campeche, dijo Facundo Cabral, que paz descanse, que un músico en este planeta es un soldado menos, y a pesar de toda la crisis que tenemos en este país hay gente como ustedes, Ray, te felicito, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente a todos ustedes, porque están participando y también son un granito de arena, y bueno, gracias a esto y por estos medios que podemos invitar a la gente que participe, gracias por existir, y recuerden que todos somos un engrane, y cada uno pues vamos enmonando de alguna manera para ser un gran equipo, y pues bueno, que lleguemos a hacer estos tipos de eventos, que podamos ayudar de esta manera. Muchas gracias, nosotros continuamos Canal 17, Televisión por Cable, sigan con nosotros.